Exacto, creo que Donkey Kong puede ser muy buena comida para los combos de Cloud, como hemos visto, Optilta, OPE, 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 así, bueno, regresando a Cloud de Smash 4, un poquito, bueno, no tan poderoso, pero sí, definitivamente, lo que más va a buscar Zoe va a ser ese backer, sobre todo cuando está fuera del escenario, si logra conseguir el lobby hasta arriba de Cloud, si no lo hace Sweet Spot Spargo, y Zoe logra conectar esos backers, puede ser mortal para Spargo. Así es, ahorita mismo, Zoe utilizando al Donkey Kong verde, haciendo un poco quizás tributo al famosísimo Green Ranger de Melee, quien era el famosísimo DK dentro de este meta, ahora mismo, Zoe está tan solo el 50%, está teniendo un poco de problema en la entera del momento neutral en contra de Spargo, y Spargo está haciendo un muy buen trabajo, estaleando su landing con el segundo salto, con el limit, etc. Sí, exacto, estaleando lo más posible y, bueno, alejándose de Saul lo más posible cuando está por encima de él, porque sabemos que DK es mortífero, eso es la cantidad de upers que puede landear, los backers, y ahora tenemos justo lo que decía su cargo throw, uy, leyendo el air dodge, pero no hay, no hay castigo, no hay, bueno, lo adecuado, movimiento adecuado, aparte de eso. Así es, probemos un reverse Giant Punch por parte de Leso, llevándose rápidamente la primera stock de Spargo. Lo que estaba buscando Leso previamente con el cargo throw en la plataforma es el famosísimo Ding Dong, que todavía existe, únicamente utilizando las plataformas de extensión, pero no está en el porcentaje indicado. Spargo se encuentra ahorita en desventaja y tiene que buscar una forma de entrar en este Let's Trap a terminar con Leso. Sí, justamente ese punch, otro punch. Spargo se encuentra ahorita en la cara de Spargo, Spargo ya en 60% en su segunda vida, viendo... 69, el número del amor utiliza el down spot, no termina todavía con la vida de Leso, Leso que cubre por arriba, pero es interceptado por el upers más en la plataforma. Sí, interceptado justamente en esa plataforma, igualando este juego. Spargo en stocks todavía una pequeña desventaja, pero vemos la... Bueno, el neutral mejorado que viene siendo el de Klaus sobre el de Donkey y más daño igualando este juego. Un porcentaje casi, casi, pero cargo throw en... Uy, no, Erdoge sale a tiempo. Así es, ahorita mismo Spargo se encuentra en 110%, no hay respuesta por parte de Leso. Lamentablemente este limit crosslash no tiene absolutamente nada de lag, por lo tanto es muy fácil de ser escarteado. Spargo, Spargo está en desventaja. La sed de sangre de Spargo con ese fer fuera del escenario es lo que le acaba... Bueno, saliendo el tío por la culata. ¡Uy, Dios mío! ¡Super armor dice, vete de aquí, niño! Pero forwarder fuera del escenario, este juego está lleno de golpes, lleno de sangre. Llevamos 2 minutos 20 segundos y esto ya se está acabando casi que casi. Así es, pero esto es todo lamentablemente. Vemos un boy que no es suficiente, me he equivocado. Spargo eres un dios del DI. Grande de parte de Spargo, todos sabemos que creo que es suficiente para ese uptilt. Va a ser suficiente, juego número 1 para Leso. Y pues no te puedes decir que fue una victoria contundente, pero Leso tuvo una ventaja casi todo el juego y la mantuvo. Así que, pues bueno, ¿qué tan estúpido te parece este personaje ahora, Spargo? ¡Ay, Dios mío! Estuvo muy... El único objetivo que puedo utilizar ahorita es desgraciado. Estuvo muy desgraciado. La verdad es que vimos muchas opciones donde Leso utilizando... El super armor. Utilizando el super armor, justo iba a decir como el conocimiento de su personaje, perfectamente. El super armor de este DK Punch. Creo que vimos 4 veces donde golpeó el punch. Incluso buscando el, bueno, el cabezazo que es o rompe escudos o te entierra. Así es. Entonces, le estoy jugando increíblemente. Pero bueno, Spargo, vamos a ver si es capaz de responder este segundo juego en Battlefield. Buscando la mayor... En esas plataformas, el Shark King con este Oper. Así es. Ahorita mismo ha optado Spargo por utilizar Battlefield como su counter pick. Pero también lo veo bastante difícil considerando que DK tiene muy buenas confirmaciones. Justamente con la plataforma de hasta arriba. Sí, exactamente. El único que puede hacer Shark King no es Cloud en este macho. Pero el cabezazo no logra completar. Limit, Cross, Lash, un poquito más de daño sobre el Zou. Y eso es Oper. Oper, Oper, Oper. Buena herdocha hacia el platón de arriba. ¡Dios mío! Yo creí que íbamos a ver un up smash y se nos iba. Pero el Zou no logra. Pero ese Oper sí va a ser suficiente. Cabezazo sobre Spargo. Y hasta lo vemos en la cámara un poquito desesperado. No le gusta nada ir perdiendo este match contra el Zou. Así es. Ahorita mismo Spargo todavía se encuentra en desventaja. Utiliza el backlink para poder sacarse al Zou de encima. Buscar una opción. En Edgecar utiliza el downtail como opción segura. Pero no fue suficiente. Dash Attack tampoco es suficiente. Por favor, buffen a Cloud. Blade beam, blade beam, blade beam. El tercero no logra concretar. Buffen a Cloud. No, se lo merece después de tener un juego tan... No, la verdad es que... Uf, buen downer. Yo siento que no está tan malo. Obviamente tiene sus malos movimientos como a todos los personajes. Pero pues bueno, nos toca a todos esto. Pero gran daño. Ya 60% en esas segundas. Spargo al fin en ventaja en este set. Pero esa ventaja desaparece rápidamente después de una jugada increíble de parte de Zou. Zou está jugando freestyle. Parece que está jugando turbo dentro de este juego. Me está sorprendiendo mucho con estos combos de DK que utilizan las plataformas para extenderlos. Excelente recovery por arriba. Pero en cuenta el power smash directo en el centro del escenario. Exacto. Spargo la verdad es que cubriendo todas esas opciones. Gran recovery por arriba. Esquivando el limit latin. Pero Spargo buena respuesta con ese forward smash desde el centro del escenario. Como dice Zou se nos va. Zou y ahora cargo throw para arriba. No, no va a haber ding dong. Probablemente eso fue un problema. No creo que lo haya intentado ejecutar de esa manera. Pero por la otra parte ahorita mismo Spargo está aprovechando al máximo esta disadvantage. Está utilizando perfectamente las plataformas para poder seguir con los juggles. Pero en cuenta el backer en la parte derecha del escenario. Sí, gran rar backer sellando esa segunda stock. Y ahora tenemos al Zou en 125% con un punch completamente cargado. Ese backer todavía no va a ser suficiente. Uy, el downer no. El forward kill tampoco. ¿Será esto una JV2 stock? Es muy complicado para el Zou que pueda realizar algo que le pueda llevar a ganar este juego. Pero el climb hazard es suficiente. Limit climbing hazard llevándose este segundo juego. JV2 todo es de parte de Spargo. Y la verdad es que veo a Spargo más tranquilo. Primer stock de este segundo juego. Ya lo vi hasta desesperado. Perdió esa vida y fue como no. Tratar de mantenerse con postura lo logró. Y hasta siento que aliviado está. Como bueno, ya me llevé el segundo juego. Ya estamos empatados uno a uno. Vamos a ver qué es lo que sigue. Así es, ahorita mismo ya es turno del Zou de conlegir el counter pick. Spargo probablemente haya baneado Pokémon Estadion. No, sí, tal vez. Yoshi Island. Es un muy buen counter. Me gusta el counter pick. Este... No sé si me... Creo que me gusta más Smashville. Pudo haber sido baneado por Spargo. Pero creo que me gusta un poco más Smashville porque es más pequeño. No solo eso, te voy a dar una razón. Es muy probable que ahorita el Zou tenga en cuenta que puede utilizar el OPI angulado justamente en las partes derechas o izquierdas del escenario. Va a poder hacer un 2-frame mucho más fácil en contra del OPI de Spargo. Tienes toda la razón. Ese OPI que bueno, son hitboxes que se mantienen por un largo tiempo. Pero ahorita nos quieren callar con una agresión de ambos jugadores. Buscado el fero. Uy, creí que había sido el sweet spot del Spike. Buscando el downer. No lo consigue Zou en este momento. No hay edgeguard. Ahora es el momento del edgeguard de Spargo. Y como dices angulado, también está el Blade Beam con ese... Y entonces esto puede salir contraproducente para el Zou. Intentaba leer perfectamente ese dodge, pero no lo logró Spargo. Todavía por los pelos del mono, logran sobrevivir ante eso. Encuentra el backer y la primera stock de el Zou pasa a segundo plano. Exacto. Unas orillas un poco más cerradas de lo que hemos visto anteriormente. Esta stock se fue más temprano de lo que hemos visto en los juegos anteriores. Desde el Zou buscando el downer. Lo consigue. Se va también Spargo. Y lo vemos un poquito en la cámara como que... Enojado por cómo terminó eso. Enojado por esa situación. Pero a mí me parece completamente... Un excelente trade. Exacto. Un trade que vale la pena. Y pues bueno, una stock completa de ventaja. Así es. Y también Spargo se encuentra dominante en este tercer juego. Puede ser que lo que era el juego número uno, le Zou ya no está teniendo tanta confianza en sí mismo. Spargo le está haciendo un excelente ataque. ¿Qué? Utilizando inteligentemente el stage. Por eso es que lo tenemos baneado en el resto de la república. Una disculpa. Excuse me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ay, Dios mío. Sí, la verdad es que Spargo... No puedo creerlo. Gran. Grandes opciones todas. El spike que le hizo cerrando se actuó rapidísimo. Y este limit blading. Yo creo que la única persona de todo el venue que veía eso venir era él. Nadie más lo esperaba. Y vimos perfectamente el limit blading hacia abajo. Y lo más asombroso es la Poker Face que está manteniendo Spargo. Parece que ni siquiera se inmuta. Acaba de ser una jugada de 20.000 de EQ. Este niño es un genio. Y ni siquiera le importa. Simplemente está concentrado en terminar lo más pronto posible con le Zou. Porque sabe que es una persona que puede mostrarle bastante para llegar a su siguiente fragout. Exactamente. En su mente es un juego más. Un juego más que acabo de ganar. Pudo haber sido friendly. El torneo no importa. Vamos 2 a 1. Vemos Battlefield nuevamente. Pero esta vez va a ser como un counterpick de le Zou. Ahora mismo se encuentra ya en 65%. Creo que también le pudo haber afectado emocional y mentalmente esa última jugada. Porque ya no vemos que esté entrando muy... Pues abiertamente como lo estaba haciendo previamente. Ya es mucho más defensivo y no le está funcionando ahora en lo más mínimo. El limit crosslash no va a encontrar su marca. Pero ese au pair está acabando ese crosslash. Sí, sí va a caer ya 148% sobre le Zou. Fuera del escenario una zona de desventaja total. Forward tilt no es suficiente. Le Zou aguantando de donde puede esta primera stock. Dash attack todavía no 180%. Pero ya el backer fuera del escenario. Gran edgeguard de parte de Spargo cierra esa primera stock de este tercer juego. Y de este cuarto juego se está viendo muy bien. Está demasiado bien. Está desmantelando muy intensamente a este mono. Le Zou no tiene muchas opciones ahora mismo. Está constantemente cayendo ante estos juggles. Únicamente añadiendo más porcentaje a su marcador. Y es muy difícil. Pero Spargo todavía logra recuperarse. Exacto. Logra recuperarse. Y además intenta evitar el hacer ese up beat bajo. Logra recuperarse con air dodges, con sus datos. Pero pues bueno. Todavía su primera stock. Vamos a ver si Zou es capaz de llevárselo. Sí. Y lo avienta. Yo creí que iba a ser el clásico abrazo. Pero no. Lo avienta. Es el forward throw. Forward cargo throw. Y se nos va a esa primera stock de Spargo. Así es. Le Zou se encuentra ahorita en 124% en contra del 0% de Spargo. Puedo utilizar no muy bien el up beat fuera de escudo. Intenta hacerle rid de dioses con este up smash. No lo logra. Vemos una conversión rápida de Ding Dong. Pero únicamente para poder recalar más porcentaje en contra de Spargo. Sí, más porcentaje. Y tratando de cerrar. Pues bueno. Este juego. Hacerlo un poquito más parejo. Uy. Wifiando ese grab. Pero no. Hay puni. Buen dash attack de parte de Le Zou. Up smash. Cuidado con el escudo. Se nos puede ir. Y el power smash retando al side B. Y lo haciéndolo perfectamente. Ahora Spargo se encuentra con una stock de ventaja. Y esto podría ser todo para Le Zou en su winner's run. Sí, su winner's run parece ser que está terminando Spargo. Con una presión inmaculada. Atravesando las plataformas con sus ataques. Pero Le Zou todavía no está muerto. Nos dice todavía sigo vivo. Y todavía tengo energías para poder cerrar este juego. Vamos a ver si es capaz. Limit Blade un poco más de porcentaje. Y hoy cuidadito Wazowski. Wazowski déjanos algo. Spargo estás a punto de terminar con la vida de Le Zou. Le Zou se encuentra en Cito 28. Esto es todo. Todavía tiene una oportunidad. Si logra yankear a Spargo. Es muy posible que veamos un juego número 5. Siento que no solo vamos a ver junk. Posiblemente ya tenemos un donkey con full rage. Con un punch completamente cargado. Así que cuidado ahí lo vemos ese punch. 31.5% down tilt a down B con upper. No, el upper no está a tiempo. Lo entierra a up smash. Todavía no se nos va ya 91%. Dice dónde está tu ventaja Spargo. Y se lo va a llevar. El abrazo no, no va a saber. Todavía tiene limit. Va a regresar al escenario. El escudo backer no logra encontrar la marca forward tilt. Está aprovechando Le Zou. La oportunidad a lo más que puede. Pero el downer. Integrable. Inalcanzable. Estaba en 80. Se nos va. Le Zou pasa a loser's bracket. El comeback estaba saliendo. Lo estábamos viendo salir del abismo el comeback. Y Spargo con un downer. Cerró todas esas esperanzas que tenía Le Zou. Estaba cocinando Le Zou. Estaba cocinando el comeback. Sí. Don't order.